La industria financiera global está siendo impactada positivamente por las compañías fintech. Nuestra compañera Bárbara Crespo nos trae los detalles. Cuando pensamos cómo manejar nuestro dinero, tener acceso a él o hacer transacciones, queremos que sea fácil, rápido y seguro. Hay quienes no se quedaron con pensarlo y desarrollaron productos que nos facilitan la vida. Estos emprendedores están revolucionando la tecnología financiera o industria fintech. Hoy en día el mundo tiene un nivel de avance tecnológico que requiere que tu plataforma de pagos, tu control de dinero, tu flujo de efectivo, todo esto esté suficientemente bien controlado y ese es el acompañamiento de una institución financiera. Para el emprendimiento fintech es fundamental entender el propósito de la línea de negocio responsable, entender que la educación financiera es necesaria y por eso requiere de acompañamiento del sector. Los programas de formación a veces van desde conocimientos básicos como la introducción a las finanzas hasta ya programas más desarrollados, por ejemplo el de emprendimiento comunitario que va con desarrollo de modelo de negocio para que la gente pueda encontrar esas áreas débiles que requieren ser trabajadas para que el emprendimiento de negocio realmente se constituya en una empresa consolidada a lo largo de los años. La disciplina del sector financiero permite a estos emprendedores entender que es un proceso que no se genera de manera instantánea, sino es un proceso en el que hay que ir avanzando juntos paso a paso. Las pequeñas y medianas empresas que están desarrollando ideas disruptivas para el ecosistema financiero necesitan vías para darlas a conocer y el sector quiere conocerlas. Está en desarrollo la competencia fintech más grande del mundo, en la que han participado hasta el momento startups de más de 80 países. Si el año pasado ya tuvimos 7 emprendedores venezolanos que se apuntaron a la plataforma y ya en lo que va de año más de 800 empresas se han registrado, todavía hay espacio para que el talento venezolano muestre sus capacidades en esta plataforma global de innovación. Entender que la industria financiera tiene unas características y que el emprendimiento tiene otras. La capacidad de flexibilidad que tiene el emprendedor, la capacidad de respuestas, son ventajas en comparación con el grupo financiero. Sin embargo, los grupos financieros tienen toda una metodología desarrollada, el entendimiento de las regulaciones y de los puntos que hay que cuidar justamente en estos temas. Es una oportunidad de tener asesoría de expertos y aportar frescura. Yo soy Bárbara Crespo y aquí en Noticiero Benevisión les iré contando más historias de emprendedores.